un poco ¿cuánta gente está conectada más o menos? 30 unos 30, bien yo veo aquí en mi cámara, te veo a ti bueno, a ti en grande te veo y luego veo aquí Paloma Ortiz de Zárate y no sé quién más por aquí unas personillas sí, sí, bueno veo tres o cuatro nada más bueno, pues nada, vamos a encomendarnos a la Virgen María, rezamos Ave María, Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén bueno, me escucháis porque aquí me aparece como nombres no sé si se están uniendo, Necane te escuchan, lo que pasa es que tenemos a todas silenciadas para que se te escuche aquí perfecto, perfecto vale, pero yo aunque no os vea me oís y me veis ahí estamos muy bien, perfecto pues nada me pedía María un poco pues un poco el tema de en la cuaresma en el camino que estamos entrar un poco en lo que es el jueves santo y se me había ocurrido pues hablar de lo que es la institución de la Eucaristía y si da un poco de tiempo no sé cuánto tiempo tenemos ¿cuánto tiempo podemos tener? solemos hacer yo creo que solemos hacer una hora pero bueno, igual hoy con el problema técnico vamos a ajustarlo un poco bueno, vale vale, vale, vale bueno, pues lo primero recordar que estamos en la cuaresma tenemos que tener claro hacia dónde nos dirigimos que es hacia nuestra casa nuestra vida es un peregrinaje y tenemos que tener clara cuál es la meta y la meta es que nos dirigimos hacia nuestra casa aquí hay una cara conocida hola bueno los israelitas cuando salieron de Egipto ellos salían hacia la tierra prometida pero ya habían estado allí curiosamente en los tiempos de Israel de Jacob allí José fue vendido como esclavo por sus hermanos como providencialmente para que después el pueblo de Israel volviera a su casa entonces nosotros en la cuaresma hacemos este itinerario teniendo claro que volvemos a nuestra casa y nuestra casa nuestra patria final es el cielo entonces tener eso muy claro le pedimos al Señor que nos conceda la conversión del corazón hemos tenido este recorrido hasta ahora de los domingos de cuaresma que van marcando fuertemente el camino cuaresmal el domingo primero veíamos las tentaciones de Jesús en el desierto nosotros también somos tentados por el maligno pues para que no lleguemos a nuestro destino en el segundo domingo teníamos el pasaje de la transfiguración que el Señor nos deja ver su gloria pues para animarnos para darnos fuerza también para prepararnos a los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida nos va a preparar para su cruz y el domingo tercero también veíamos que el Señor expulsaba a los vendedores en el templo en esa casa del Padre que nosotros también sabemos que somos templo de Dios y el Señor le pedimos pues que expulse también los animales que tengamos todos dentro que todos tenemos algunos animalillos dentro de nosotros el domingo cuarto el último que vivíamos era el domingo de la alegría el domingo letare que dice que Dios envía a su Hijo al mundo para que se salve no para condenarlo y todo esto nos prepara como el domingo que viene que escucharemos si el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho fruto todo esto nos prepara para vivir bien la Semana Santa y entrar en lo fundamental que es la Eucaristía la Eucaristía vamos a entrar yo había preparado la institución de la Eucaristía como ya sabe María que me enrollo mucho y si bueno pues había preparado del lavatorio pero si veo que se hace muy tarde pues pues nada otra vez si hay otra oportunidad bueno vamos a entrar en el cenáculo vamos a estar con los apóstoles en la cena de la Pascua y entrar en el misterio de la Eucaristía y que esto nos ayude pues a vivir no se trata de conocer tanto explicaciones teológicas y saber cosas sino que el misterio del seguimiento de Cristo es que es una vida una vida entonces la Eucaristía es vida entonces entrar en el cenáculo para que nos ayude a vivir la pena de la religión a veces como se entiende es que perdona es que aquí vale ahora tengo otro retiro y me están mandando el mensaje bueno que sea una vida que no sean conocimientos porque los conocimientos por sí mismos no llenan nada sino que tenemos que pedirle al Señor que nos nos ayude a vivir bien lo que vamos a ver hoy en esta meditación que es vida cristiana en Lucas 22 tenemos el ambiente que rodea este gran momento fijaros Lucas 22 dice estaba muy cerca la fiesta de los ácimos llamada Pascua y andaban buscando los sumos sacerdotes y los escribas como quitarlo de en medio porque temían al pueblo entonces entró Satanás en Judas llamado Iscariote que era del número de los doce y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y oficiales del templo el modo de entregárselo ellos se alegraron y acordaron darle el dinero entonces él aceptó ese dinero y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo fijaros la institución de la Eucaristía lo que vamos a ver ahora el ambiente que lo rodea es más nefasto no puede ser más terrible no puede ser ya se está cociendo todo para entregarle Judas ha entrado en acción ya quemando los últimos cartuchos dice a este nos lo tenemos que cargar sí o sí que no lleve a cabo su plan entra en el corazón de Judas y se trama todo esto y entonces viene la preparación de la cena pascual lo tenemos en el mismo capítulo de Lucas 22 versículo 7 dice llega pues el día de los sácimos en la que se debía sacrificar la pascua y envió a Pedro y Juan diciéndoles id a prepararnos la pascua para que la comamos y le dan una serie de detalles la preparación de la cena pascual se lo pide a estos dos y aquí primer dato la importancia de preparar bien las cosas para poder vivirlas las cosas que no se preparan no se viven bien un matrimonio que no se prepara no se vive bien una vida sacerdotal que no se prepara no se vive bien una boda que no se prepara pues no dicen me voy a casar y la comida no sé lo que salga lo que haya lo que uno tiene unos fideos el otro tiene unos garbanzos que traigan lo que sean y aquí no no se prepara bien porque si no esto es un desastre ya ves que una boda resulta bien la ceremonia es lo más importante pero si se come bien eso es fundamental y se prepara muy bien bueno pues el señor la pascua que es una comida la cena pascual manda prepararlo y entonces les dan esos detalles y les da instrucciones y les dirige a lo que será el cenáculo entonces el señor busca un lugar acomodado manda que se prepare la sala para la cena pascual porque es un momento muy especial donde él se va a despedir y va a instituir la eucaristía y el sacerdocio luego también está el tema del lavatorio de los pies que es importantísimo que en los primeros siglos los cristianos pensaban que si sería un sacramento luego se se instituyeron los sacramentos y al final no es un sacramento pero le daban tanta importancia que pensaban que tenía esa fuerza sacramental el lavatorio entonces el señor nos deja este ejemplo de servicio de humildad de amor fraterno en el lavatorio y por eso busca que el lugar sea 10 cuando el señor nació nació en Belén en una suma pobreza ¿no? grandísimo y ahora este evento lo hace en una sala grande bien aderezada bien dispuesta San Juan de Ávila identifica esta sala como la iglesia es decir la eucaristía la encontramos en la iglesia importante si se ama la eucaristía hay que amar a la iglesia a pesar de que a veces los medios de comunicación sacan todos los trapos sucios ¿no? de nosotros pobres sacerdotes y tantas cosas que ocurren bueno pues amar a la iglesia porque en la iglesia se nos da la eucaristía y son inseparables inseparables ¿no? bueno en la iglesia tenemos la eucaristía desde la institución ya nos lo anunció en el capítulo 6 de San Juan donde dice yo soy el pan de vida es decir donde lo que va a hacer ahora es que nos va a dar una vida nueva y entonces en la sala en esta sala instituye lo que San Juan ya había anunciado en el capítulo 6 ¿no? entonces nosotros tenemos que pedir un conocimiento de los sentimientos de Cristo en esta noche ojalá pudiéramos vivir las misas o cuando vamos delante de la eucaristía diciendo ¿qué siente el Señor en el corazón? ¿qué siente? porque a veces nosotros estamos ahí dormidos no nos enteramos de nada y el Señor está haciendo lo más importante ¿no? ¿qué sentiría en el corazón? pedir esos sentimientos de Cristo en esa noche para conocer lo que nos quiso transmitir en la eucaristía y la importancia también del sacerdocio que son los grandes dones que nos da señal del grandísimo amor que nos tiene ¿no? solo un amor como el de Cristo se le puede ocurrir e inventar la eucaristía la eucaristía es el invento de los inventos no hay nada mejor en toda la historia que se ha inventado después de la rueda ¿no? de la rueda que fue un inventazo bueno pues más importante que la rueda es la eucaristía ¿no? entonces entramos allí en las yo cuando hablo así como solo veo a vosotras y hablar a una pantalla me resulta un poco así ¿no? si veo a la gente me emociono más y ya sabéis que me caliento me caliento pero bueno lo vamos a hacer lo mejor que podamos entonces vamos a la institución él se pone a la mesa con los apóstoles y dice esto ardientemente ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer viene en los momentos más terribles y dice que el Señor está ardientemente con el deseo del corazón de comer esta pascua hay una unión muy grande en ese deseo de estar con los suyos que eso ojalá nos entrara en el corazón cuando vamos delante de la eucaristía que a veces nosotros estamos diciendo hay que mal me encuentro hay que mal me encuentro voy delante de la eucaristía a ver si tengo par hay a ver si veo algo a ver si veo un angelito a ver si veo algo no sé qué a ver si el Señor me toca un poco el corazón y no nos damos cuenta que el Señor es el que está deseando más que nosotros infinitamente más estar con nosotros entonces este momento lo ha estado esperando Jesús ardientemente se acerca el momento del padecimiento que los va a desconcertar a todos a todos como nos pasa a nosotros también y les deja esta prueba de amor que es un gran misterio y porque les dice porque os digo que ya no la comeré más hasta que no esté en el reino de Dios o sea ya está anunciando que va a pasar de este mundo a la otra vida y fijaros que los discípulos cuando están con él allí no se enteran de mucho nosotros porque nos conocemos la historia pero allí era la primera vez y los discípulos son todo palabras diciendo de qué estará hablando de qué estará hablando tomando el cáliz dice tomarlo y distribuirlo entre vosotros porque os digo que desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios esta es la primera copa que toma la Eucaristía que no es la copa de la Eucaristía propiamente sino sabéis que en la cena judía había varios cálices pues bueno este es otro y luego tomando el pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros haced esto en memoria mía e igualmente el cáliz este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros y mirad la mano del que me entrega está conmigo a la mesa Judas que ya ha ido a entregarlo antes porque el hijo del hombre se va como está escrito pero hay de aquel por quien será entregado este pequeño texto encierra una profundidad que por más que lo meditemos no acabamos nunca de entender y por eso es bueno meditarlo constantemente ¿qué ocurre en la Eucaristía? ya se entreve el calvario y la sepultura cuando uno va a misa a la Eucaristía va al calvario y va a la sepultura es decir uno va allí a ofrecerse en sacrificio a morir a morir con Cristo para tener nueva vida pero hay que morir si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto y la misa eso es lo que ocurre y dice él esto es mi cuerpo nunca entenderemos suficientemente esto no es que significa mi cuerpo mira cuando comáis esto este pan acordaros de este momento como hacen los protestantes el recuerdo de la cena dice no esto es mi cuerpo tiene una fuerza tremenda en presente a los apóstoles se les graba en la memoria estas palabras es pan que se convierte en carne y vino en sangre y para hacer esto el sacerdocio va unido el pan se va a convertir en carne no comemos pan de hecho sabéis que cuando el discurso del pan de vida lo que dice el que si no coméis mi carne no tendréis vida nosotros empezaron a dejar de seguirle porque entendieron literalmente que el verbo que utilizaba era el que no mastique mi carne y me trague no tiene vida o sea de canibalismo y entonces dicen esto es está loco esto es imposible y se escandalizaban de hecho a los primeros cristianos les perseguían precisamente porque decían que comían la carne humana de un tal Jesús tal cual y eso es lo que comemos carne humana esa pan a lo que no sabe pero esto es mi cuerpo entonces el mandato de hacer eso en memoria suya y tenemos el pan que sustenta la vida y tenemos el cuerpo de Cristo que da vida eterna necesitamos el pan para alimentarnos y seguir viviendo en la vida natural y Cristo que se nos da como vida alimento de vida eterna y en el cáliz pues está él todo entero esta es una gran cosa quedarse presente en el pan y en el vino y por separado por separado aunque como glorioso en cualquiera de las dos especies a veces que en la misa comulgamos normalmente bajo una especie pero comulgamos a Cristo entero su cuerpo y su sangre la fuerza sacramental nos lo presenta dividido entregado sangre derramada cuerpo entregado este es el sacrificio del calvario que está ahí presente él mismo él mismo no es ningún recuerdo lo que hacemos es actualizar ese sacrificio no recordarlo es un sacrificio aunque es verdad que incluento y este es el misterio central de nuestra fe de nuestra fe lo más importante es la cumbre de la vida cristiana la fuente y la cumbre de la eucaristía brota todo absolutamente todo no es el misterio central de nuestra fe entonces aquí queda expresado todo el amor que Cristo nos tenía y que nos tiene y ha quedado realizado para todos los siglos todos los siglos con una perenne presencia una realidad que se va a hacer presente en cualquier momento de la historia cuando haya un sacerdote que diga estas palabras un sacerdote que diga estas palabras con intención de consagrar en cualquier lugar del mundo ocurre este milagro es así nosotros teníamos la duda una vez hablando con un profesor de liturgia de Toledo un sacerdote porque en esto también hay mucha confusión entre los sacerdotes nosotros somos muy ignorantes también tenemos que preguntar a los que estudian pero si un sacerdote dice estas palabras y las dice por ahí y coge pan y vino la misa pero entonces ¿qué ocurre? dice se consagra ocurre es ilícito pero es válido está así solo las palabras el sacerdote tiene ese poder por ser sacerdote de coger el pan y el vino si yo ahora lo cogiera y tuviera intención de consagrar ocurre ese milagro aunque lo haga fuera de la misa ¿por qué hace esto el Señor? esto es muy bonito veréis San Ignacio dice que esto lo hace el Señor porque es una prueba del grandísimo amor que nos tiene a nosotros y porque es prueba de amor y dice esto lo primero porque es una presencia ¿sabéis que la Eucaristía? Cristo está presente y la presencia siempre es procurada y querida por el amor no es cualquier presencia uno se hace presente en un sitio por amor bueno uno puede hacerse presente para fastidiar también en muchos sitios pero la presencia de Cristo es porque nos quiere por fastidiarnos ¿no? porque nos quiere porque Él quiere quedarse en la tierra con nosotros fijaros lo que sufrimos nosotros cuando un familiar nuestro se muere perdemos su presencia y no puedes evitar llorar aunque tengas fin en la resurrección aunque sepas que lo vas a ver en el cielo pero se te rompe te desgarra por dentro te desgarra ¿no? entonces Cristo se le desgarra el corazón ¿no? entonces se queda presente con nosotros para siempre para siempre hasta el fin del mundo Él quiere quedarse con nosotros no os dejaré huérfanos dice el Señor yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y entonces se queda en la Eucaristía y por eso Jesús sigue estando presente en la tierra ¿no? y esto tiene que ser un gran gozo para nuestra alma ¿no? cuando decimos es que estoy depre estoy depre no me quiere nadie está Cristo Cristo te quiere muchísimo ¿no? no me quiere nadie ¿no? no podemos estar depres ¿no? se queda en la Eucaristía porque nos quiere y eso es un gran gozo para nuestra alma ir a una capilla y encontrarle allí y que vas a otra capilla y está y te vas hasta el País Vasco y está en el País Vasco pero ¿cómo puede ser esto? yo pensaba que solo estaba aquí en Valladolid donde se apareció de verdad el corazón de Jesús ¿no? que es el que tenemos nosotros el de verdad bueno pues está en todos los sitios en todas las capillas cuando viajamos cuando vemos las torres de la iglesia vas por los pueblos la torre de una iglesia y está el Señor hay mucha gente que le saluda no va de viaje y saluda al Señor porque está allí está con nosotros en cada iglesia en cada sagrario entonces el Señor llena nuestros templos con su presencia y llena el amor de nuestros cristianos de los cristianos ¿no? por lo tanto es una presencia de amor de amor una presencia especial y a esta presencia tiene que haber una correspondencia por parte nuestra de hacernos presentes también nosotros nos tenemos que hacer presentes es la gratitud hacia el Señor ¿cómo? adorando por eso es tan importante la adoración al Señor pensando pues que muchas veces pues que le olvidamos no o que una cosa que somos especial especialistas en hacer somos especialistas en estar y no estar a la vez eso lo hacemos ¿no? vamos a la iglesia estamos y no estamos a la vez ¿no? bueno pues es una presencia que reclama nuestra presencia y también porque es una presencia benéfica ¿por qué es benéfica? porque nos hace fuertes el Señor nos transforma nos santifica de él sale una fuerza que nos transforma y esto la experiencia no sé imagino que vosotras también lo habréis visto muchas veces de estar ratos largos delante del Señor y eso nos da una fuerza especial ¿no? gente que tiene a veces una vida desastrosa problemas familiares problemas en el trabajo va delante del Señor y saca fuerzas de flaqueza ¿no? no sabe cómo le vienen pues eso ¿no? ese pasaje que tenemos del Señor cuando esa mujer que le toca ¿no? como temerosa ¿no? y dice el Señor ¿quién me ha tocado el manto? es que he notado que ha salido de mí una fuerza ¿no? cuando estamos con el Señor nos comunican una fuerza una fuerza ahora que ha venido se ha repuesto eso de ¿cómo se llama? que la fuerza te acompañe ¿cómo es eso? ¿no? eso de la guerra de las galaxias una cosa de esas ¿no? que la fuerza la fuerza te acompañe bueno pues la fuerza está con nosotros que es el Señor en la Eucaristía es la mayor fuerza para nosotros y en la Eucaristía tenemos os decía esa referencia al Calvario porque en la Eucaristía es un sacrificio es una inmolación el Señor entrega su vida y por eso el signo este de tener la separación de la carne y la sangre esto es mi cuerpo se entrega primero y después decimos esta es mi sangre derramada y está por separado si nosotros vemos en una circunstancia normal que la carne y la sangre están separadas en un ser vivo eso es algo que algo dramático ha sucedido ¿no? si la carne está por un lado y la sangre está por otro es que ha muerto o que ha tenido un accidente grandísimo y lo está pasando fatal bueno pues derramar sangre es siempre algo traumático es el sacrificio está realizando él aquí lo que enseñó en la parábola del buen pastor yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas y esto lo hace en la Eucaristía nadie ama más que aquel que da la vida nadie nosotros nos decimos que nos queremos mucho muchísimo pero si tuviéramos que dar la vida demostraríamos si amamos o no amamos de verdad y a veces pensamos que yo te quiero mucho porque siento que te quiero mucho bueno puede ser que me quieras mucho pero si das la vida sí eso se entiende fácilmente el que da la vida nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos entonces él da la vida por nosotros y nos da la vida a nosotros son las dos cosas pero además decíamos antes que hay otro misterio que es el hacer esto en memoria mía que es el misterio del sacerdocio y el Señor da este poder a unos hombres pobrísimos pobrísimos muy débiles de hecho uno le traiciona y los demás le abandona al final un poco allí San Juan al pie de la cruz junta a la Virgen pero les da este poder grandísimo de poder consagrar el sacerdote está hecho especialmente para la Eucaristía y para el perdón de los pecados es la función especial del sacerdote sobre todo la Eucaristía que es el principal misterio ahora los sacerdotes bueno pues siempre nos piden un poco que seamos de todo el cura tiene que ser electricista tiene que ser gestor tiene que entender de leyes tiene que dar de comer a los pobres evidentemente pero lo principal es la Eucaristía nadie puede hacer eso por mí las otras cosas habrá gente que lo puede hacer pero la Eucaristía si no está el sacerdote no hay Eucaristía por eso es tan importante que miméis a los sacerdotes que los cuidéis muchísimo muchísimo porque sin él no tenéis al Señor y nadie que no sea sacerdote no puede celebrar la Eucaristía si uno no es sacerdote no puede y eso que hay hay gente que lo intenta hay gente que lo intenta curiosamente dice pues yo he celebrado y pues no has celebrado yo he celebrado no has celebrado así en secreto aunque se diga aquí un poco secreto hasta alguna monja ha celebrado la Eucaristía y te dice pues yo he hecho esto dice sé que no pero parece como que sí digo no no hay no hay no hay consagración por mucho énfasis que le pongas no hay consagración si no hay sacerdocio no hay Eucaristía entonces fijaros que la Eucaristía de cualquier sacerdote también siempre es la misma incluso del más pecador y la Eucaristía del más santo ocurre el mismo milagro el mismo milagro entonces cada vez que se celebra la Eucaristía sube la plegaria por el mundo hacia el cielo sube el sacrificio de Cristo es lo más grande que hay en la tierra la Eucaristía porque él está ahí intercediendo por nosotros es la gran bendición para la tierra yo voy sabéis los que habéis estado en ejercicios conmigo que os decía que voy a tres coelcillos de tierra de campos aquí en Castilla pueblos muy despoblados me hago muchos muchos kilómetros para estar con un poquito de gente a veces en invierno empiezo con una o dos personas y voy y digo aunque haya una persona digo pero se celebra la Eucaristía en el pueblo que es la mayor bendición para el pueblo la Eucaristía no es más exitosa porque vaya todo el pueblo ojalá ojalá fuera y sería mejor para ellos pero tiene un valor tan infinito que el hecho de celebrar la Eucaristía en un sitio es el mayor beneficio del pueblo para toda la gente aunque vaya una persona aunque vayan dos y tenemos que entender esto que la importancia de la Eucaristía no está en el éxito humano de que hemos arrastrado a miles y miles de personas sino que Cristo se inmola por nosotros y no hay beneficio mayor que este Él está intercediendo por nosotros la mejor bendición aunque sea en la parroquia más pobre más sencilla más humilde como si es en la mejor catedral lo mejor que se puede hacer en el capítulo 6 de San Juan nos decía antes Él dice yo soy el pan de vida dice vuestros padres comieron del maná en el desierto que venía del cielo dice pero no era pan de vida y por eso murieron comían otro pan distinto este es el pan que baja del cielo es porque es Jesús el verbo entarnado que ha bajado del cielo para que el que lo coma no muera soy el pan vivo imaginaros que apareciera un científico un científico y que saliera por la tele porque si no sales por la tele no eres nadie no eres nadie tienes que salir por la tele y todo lo que se dice por la tele es amén palabra de Dios y entonces que diga y fíjate es curioso porque aunque nos mientan 50.000 veces como a veces ocurre con los políticos los pobres que hacen lo que pueden pero a veces prometen cosas que no pueden cumplir la gente siempre se lo cree bueno pues imaginas un científico que sale por la tele y que diga he encontrado una medicina que te hace inmortal inmortal con esto no mueres jamás y la gente se lo cree bueno pues si la gente se lo cree andarían más locos que con la vacuna de esto del coronavirus no morir nunca no bueno pues la Eucaristía es la verdadera medicina de inmortalidad lo dice el Señor y no sale en la tele pero Cristo no miente este es el pan vivo el que coma de este pan no morirá jamás entendemos que no es la muerte natural por la cual todos tenemos que pasar sino que tendrá la vida eterna y entonces los primeros cristianos así lo llamaban medicina de inmortalidad medicina de inmortalidad a la Eucaristía el que come de este pan y el pan que yo daré dice es al mundo es mi carne entonces comulgar es garantizar mi vida cuando yo voy a comulgar me estoy me estoy haciendo con el mejor seguro de vida con el mejor estoy garantizando mi vida eterna mi vida eterna y vida para siempre entonces nuestra alma vivirá eternamente por eso los primeros cristianos decían que no podían vivir sin la Eucaristía no se puede yo soy cristiano pero no voy nunca a la iglesia pues no eres cristiano los primeros cristianos lo tenían tan claro y decían sin la Eucaristía no podemos vivir es impensable porque sin Cristo no tenemos vida y tenemos que comer a Cristo entonces los judíos dicen que disfrutaban cómo podía Jesús darle a comer su carne y Jesús decía en verdad en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros lo dice así en negativo no tendréis vida sin Eucaristía no hay vida y otra dimensión de la Eucaristía es que quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él es decir Cristo en mí y yo en él mayor intimidad no puede darse no puede darse en la tierra la amiga más amiguísima que tengáis no es nada comparado con la intimidad que Cristo nos da en la Eucaristía como dice San Pablo yo no soy quien vive es Cristo quien vive en mí es que está dentro de mí una persona no la puedo meter dentro de mí bueno yo te quiero mucho la quiero tanto que la llevo en mi corazón entendemos que es una metáfora porque una persona no la puedes meter en tu corazón pero es que Cristo entra entero cuando lo comulgo entra su cuerpo su sangre alma divinidad entra todo en mí entonces mayor intimidad no puede darse así como me envió mi padre dice él y vivo por mi padre así el que me come vivirá por mí y así es como él vive en nosotros es algo que supera todo entendimiento humano porque la Eucaristía nos mete en la intimidad de la Trinidad porque Cristo el Padre el Espíritu Santo está unido es la intimidad con la Santísima Trinidad es algo grandioso grandioso entonces tenemos que ver muy bien y esta es la consecuencia de ver cómo recibimos la Eucaristía cómo le adoramos cuando estamos delante yo como sacerdote como celebro cuando le tengo en mis manos en mis manos decía San Claudio de la Colombia es algo precioso ya cuando tengo a Cristo en mis manos me pregunto qué pensará de mí cómo qué sentirá de mí que le tengo en mis manos él se veía tan pecador qué sentirá de mí qué sentimientos tendrá de mí entonces nosotros tenemos un poco con esa clave también a comulgar cómo recibo la comunión cómo le adoro en la carta a los corintios San Pablo dice que en las reuniones de los primeros cristianos dice hay excisiones o sea que esto lo de ahora no es nuevo ahora que vemos como les decía en ejercicios creo que os lo dije que tengo un amigo cura que decía cada cura que ves es una iglesia distinta en cada sitio se hace lo que quiere y aquí todo el mundo dividido yo soy de aquí yo soy de allá pues había excisiones en las primeras comunidades cristianas y es normal que las haya para que se distinga quién es de Dios y quién no de verdad dice pero cuando se reúnen para la cena del Señor dice San Pablo que no es para comerla porque cada uno se adelanta a comer su propia cena porque la gente llevaba sus alimentos en las comidas de fraternidad que tenían y entonces se avergonzaban unos a otros porque unos llevaban no compartían tenían esa cosa mientras que hay hermanos que están pasando hambre y hay hermanos que van ebrios sin estar en condiciones iban bien comidos bien bebidos y luego vamos a celebrar la Eucaristía todos juntos cuando había otros hermanos que estaban muriéndose de hambre y había muchas excisiones y en eso dice San Pablo no os puedo alabar y se les denuncia por la poca reverencia que tienen hacia la Eucaristía y entonces narra la institución de la Eucaristía San Pablo cada vez que coméis de este pan y bebéis de este calif anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva es un momento escatológico entonces quien come el pan y bebe el calif indignamente dice San Pablo será reo del cuerpo y de la sangre del Señor es decir comete un delito comete un delito y aquí en la Eucaristía pensar pues que a lo mejor nos ha podido pasar a nosotros pero muchas veces por ignorancia de ir a comulgar mal sin saber lo que estoy haciendo cuánta gente va en que no puede comulgar por la situación a veces que viven ahora tantas parejas tantos matrimonios rotos escueltos a casar juntados tal o gente que no se ha confesado nunca y van a comulgar y han cometido toda clase de pecados que les rompe la amistad con Dios bueno pues dice San Pablo que cuando uno comulga así come y bebe su propia condenación es fuertísimo lo que dice San Pablo por eso hay que hacer un discernimiento interior para ver si se puede comer y beber al Señor quien lo hace sin discernir come y bebe su propia condenación y que es discernir pues ver cómo está el corazón la vida si se está en estado de gracia si no he cometido un pecado grave que me ha roto esa amistad con el Señor y otra conclusión de San Pablo dice por eso hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos dormidos que se refiere a la fe si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos condenados pero juzgados por el Señor es distinto así que cuando os juntéis para comer prosperaros unos a otros y no os reunéis para vuestra condenación es lo que decía antes no hagáis distinciones entre vosotros no tengáis esas separaciones comer bien la Eucaristía comer bien la Eucaristía bueno pues esto referente a la Eucaristía he ido un poquillo rápido porque quería deciros algo del abatorio me da tiempo sí os veo en un cuadrito pequeño sí sí vale perfecto bueno pues quería decir algo del abatorio bueno la Eucaristía que entendéis que es el misterio más importante pero unido a la Eucaristía igual que San Pablo decía el tener esa caridad unos con otros esas cosas que los ricos iban allí los que tenían mucho iban medio borrachos habiendo comido y tal y otros pobres hermanos no tenían nada y dice pero ¿cómo os podéis juntar cuando estáis dejando a vuestros hermanos morir de hambre ¿no? es decir la caridad entre vosotros y después pues aquí viene el gesto del lavatorio de los pies que es un gesto de humildad y de caridad hace este gesto porque el Señor ama hasta el extremo y aquí había antes ese hecho desagradable que hemos comentado antes que en el corazón de Judas ya había entrado el maligno y pone el deseo de entregarle entonces San Juan pone este hecho como contrapartida lo tenéis en Juan capítulo 13 cuando lo queráis meditar entonces hace caer en la cuenta de que es de que es Judas pero porque el demonio ha puesto en su corazón ese pensamiento de entregarle y en ese contexto de que Judas ha entrado Judas ha entrado en el perdón Satanás ha entrado en el corazón de Judas Cristo va a hacer este gesto de de amor hasta el extremo y de humillación grandísima que es el lavatorio de los pies vemos pues aquí en el lavatorio al Señor que está sentado con sus apóstoles y dice San Ignacio que cuando meditemos esto que pidamos conocimiento de Cristo que por mí por mí se humille por mí cuando un amor vemos que es verdadero cuando es capaz de humillarse por mí de rebajarse que no le importa rebajarse de tanto que me ama eso te descoloca porque a veces dice el amor bueno no sé si será por leen te quieres te quiero Andrés o porque busca algo no lo sé pero cuando es un amor que se humilla que se rebaja que se pone por debajo de mí que soy menos que él ese amor está clarísimo que es verdadero entonces pedir ese conocimiento que por mí se humilla dice para que así yo le ame más y le siga en ese camino se humilla para darme ejemplo a mí y para aumentar el amor en mí entonces Dios ha puesto todo en Cristo en Cristo lo tenemos todo él ha salido de Dios vuelve a Dios entonces lo que hace lo que va a realizar Jesús es verdaderamente lo que habéis oído alguna vez esta palabra que significa abajamiento el Señor se abaja hasta el extremo por cierto que la Eucaristía es el mayor de los abajamientos mayor gesto de humildad no se puede tener quedarse en un poquito de pan que lo transforma en su cuerpo pero la gente de pan un pan Cristo que está olvidado en el sagrario que está despreciado que se deja comer por gente que no puede comerle que se deja robar incluso para sacrificios a veces del malo de las sectas satánicas es increíble lo que hace el Señor y es Dios entonces el amor que nos tiene hasta el extremo entonces vemos que Él se levanta de la mesa y va a dejar desconcertados a los discípulos porque se quita los vestidos el manto toma la toalla se la ciñe sobre la túnica echa agua en la jofaina y empieza a lavar los pies a los discípulos y se los seca con la toalla entonces estamos como os decía antes en un clima de tragedia que se puede enmascar ellos ya andan un poco como huidizos porque es como de estas veces que dices se avecina tormenta y no sé por dónde va a venir las cosas se están poniendo fatal y esto va a estallar en cualquier momento no me refiero al tiempo climático que eso se debe venir sino a situaciones a veces sociales en casa en los amigos en la empresa dices madre mía aquí se está cociendo algo que esto cuando estalle más vale que me pille confesado bueno pues los apóstoles están intuyendo algo y por eso estos gestos nos van a revelar lo más íntimo del corazón del señor el señor va uno a uno lavando y secando un gesto que es aparentemente humillante porque es un gesto que solían hacerlo los criados a la gente que venía de fuera como un gesto de hospitalidad los criados lo hacían y si venía un gran personaje lo hacía el jefe de la casa los criados no lo hago yo soy el jefe de la casa fijaros que importante es esto pero si no era un personaje importante los criados un acto de servicio de alguien que su oficio es servir por eso los apóstoles se sorprenden porque ellos no son nadie ellos no son nadie no son grandes personajes y el señor que lo han dejado todo por seguirle que le han visto hacer milagros que le han visto calmar la tempestad que Pedro y Juan y Santiago le han visto en el tabor en el tabor y se quedan alucinados y dice ¿qué está haciendo este no? aquí entonces aquí el señor repite lo que fue un clásico en los profetas sobre todo Isaías y Jeremías a los que el señor les mandaba hacer un signo cuando el señor quería decir algo en el antiguo testamento les decía a los profetas pues haz esto a uno le dice coge un cacharro haz un agujero en las murallas sal por ahí con tu atillo y explica al pueblo que así como haces tú pues así el pueblo va a ser conducido al destiar con signos muy fuertes para que la gente entendiera es una forma de Dios de hablar a través de signos proféticos y después explica el signo pues entonces el gesto del lavatorio es igual el señor se quita el manto que es señal de ponerse al trabajo que se ha rebajado desde el cielo hasta la tierra se lo ciñe y se pone a lavar entonces contemplar como el señor en el cual el padre ha puesto todas las cosas se hace tan humilde tan último que se pone a lavar los pies a sus discípulos hombres que están dedicados al duro trabajo del mar que no tienen ninguna dignidad humana dignidades entre comillas no tienen títulos no son los sabios de este mundo el hijo de Dios lava los pies a los últimos a los que no cuentan a los que no cuentan ¿cuál es la reflexión? pues que en este gesto de humildad también tenemos que imitarle a nosotros aprender el camino que ya había explicado Jesús dice yo estoy en medio de vosotros como el que sirve no he venido a ser servido sino a servir y cuando esto lo ponemos en práctica que seguro que lo habéis hecho montones de veces uno encuentra la plenitud del corazón es donde encuentra la verdadera alegría que te da el Señor porque te has olvidado de ti ahora como estemos pendientes de que nos sirvan no estás satisfecho jamás nunca nunca llega Simón Pedro otra lección que vemos en el lavatorio porque los apóstoles han sido dóciles en general no saben muy bien de qué va la cosa pero el Señor siempre hace cosas interesantes dice el Señor hace cosas siempre interesantes y se ha puesto a lavarnos los pies bueno pues Simón Pedro ha medido las distancias y no se deja lavarnos entonces le dice el Señor lo que yo hago no lo entiendes ahora lo sabrás después cuando explique el signo que estoy haciendo el signo bueno pues cuál es nuestra lección pues que nos ocurre lo mismo que no entendemos los signos de Dios no entendemos los signos de Dios y queremos que nos lo expliquen y entonces que nos lo expliquen ya claro pero a veces la explicación viene después entonces en nuestra vida ocurren muchas cosas que nos vienen de parte de Dios que no entendemos signos y nos lo explica el Señor después y a veces ni eso que a lo mejor lo entenderemos en el cielo y no pasa nada si no lo tenemos que entender es porque no lo tenemos que entender entonces tenemos que someternos a los signos divinos que son suyos aunque no entendamos aunque no entendamos y cuáles pueden ser estas cosas que no entendemos pues lo que nos suele costar entender enfermedades contratiempos que me han juzgado mal que si estoy en un sitio me han colocado en un sitio que no me gusta y me lo han hecho para fastidiar y todo esto y esto que significa esto y a veces lo entendemos con el tiempo cosas que nos han ocurrido que han sido muy beneficiosas a lo largo del tiempo pero en ese momento no lo veo no lo veo bueno no revelarnos ante esas cosas que ya entenderemos y entonces Pedro se revela y dice jamás me lavarás los pies jamás y eso porque lo dice por el amor que tiene a Jesús no es por soberbia de Pedro sino porque quiere a Jesús tú no me puedes lavar a mí los pies tú eres el maestro tú eres más que yo somos nosotros los que te tenemos que alabar a ti Señor por defender al Señor y además es que a Pedro seguro que le duele que los demás no digan nada que parece que soy aquel único que está defendiendo al Señor que no dicen nada cómo pueden consentir que el Señor esté a nuestros pies en el fondo es no admitir el camino de la cruz que ya le había regañado antes pero Pedro es así entonces Jesús le dice si no te lavo no tendrás parte conmigo cuando Dios propone algo hay que aceptarlo porque si no nos jugamos la amistad con él no tenemos parte con él entonces aceptar las cosas que nos vienen es duro y a veces son tragos muy amargos pero si quiero la amistad con el Señor tengo que aprender a aceptar y compartir la vida con él entonces Pedro entiende cuál es la sanción y por eso retrocede no tener amistad con él es lo peor que me puede ocurrir si se trata de tener parte con Jesús entonces que no me lave los pies sino que enterito de pies a cabeza rendirnos entonces ante Dios siempre venga lo que venga Jesús dice el que se ha bañado no necesita la base vosotros estáis limpios pero no todos entonces aquí hay como un cambio de clima en el lavatorio de los pies Pedro estaba limpio los apóstoles también estaban en gracia dice pero no todos esto es como una indirecta para ver si Judas capta el tema que yo me he enterado como cura que es lo más imposible que puede ocurrir a veces tenemos el error en los curas en las homilías de decir cosas a una determinada persona pero no directamente a ver si se entera está clarísimo que es la única que no se entera se entera todo el mundo pero la persona que lo quiere decir no la pilla ni de broma pues bueno a Judas le pasó eso entonces aquí tenemos este matiz como de descontento es donde está el pecado Jesús no está contento en Judas ha entrado esa malicia y el Señor está inquieto donde hay pecado el Señor no puede estar contento nos ama mucho si es verdad pero no puede estar contento con el pecado es imposible la suciedad nos aparte de él entonces preguntarnos nosotros si también estamos limpios Jesús sabe quién lo va a entregar y también le lava los pies y Judas ni le mira no capta las palabras de Jesús estoy conectado es que me ponía conexión inestable vale entonces ahí vemos la paciencia de Jesús que Judas ni le mira el corazón no se le cambia y Judas de rodillas delante de él pensad que está delante de vos entonces endurezco el corazón que no quiero cambiar oye y que el Señor a mis pies a mis pies a ver si la abandone me transforma es grandioso esto un amor grandísimo un ejemplo para nosotros que también tenemos que aprender a bajarnos delante de todos y estaríamos dispuestos a bajarnos y ponernos a los pies de los que nos entregan ponernos a servir a los que nos hacen faenas a ser amables con ellos tremendo pues Jesús me lava los pies a mí me ama hasta el extremo y después de lavar los pies se vuelve a vestir y les dice ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? ¿habéis entendido el signo? me llamáis maestro y decís bien lo soy el Señor pues si yo os he lavado los pies hacedlo unos con otros el signo del lavatorio tiene el significado de ser siervo pero también de perdonar tiene el signo de perdonar uno que le lava los pies a otro le está perdonando todo no es solamente un servicio que lo haga así como regañarientes sino que el corazón está perdonando de verdad entonces que no estemos entre nosotros pensando quién es el mayor porque en la cena en el cenáculo los discípulos después de ver el gesto y todo decía discutían entre ellos quién iba a ser el mayor de ellos nos pasa a nosotros tenemos experiencias con el Señor qué bien la Eucaristía qué bien y luego nos comparamos y somos mejor que el otro y yo soy mejor y el otro es peor pues tiene este gesto no estéis pensando quién es el mayor sino poneros al servicio los últimos de los últimos porque él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus huellas como cantamos en el himno de Cuparesma los domingos en verdad os digo dice el Señor no es más el siervo que su Señor y el enviado mayor que el que le envía esto que aprendéis seréis dichosos si lo practicáis lo podemos entender pero como no lo practiquemos no seremos dichosos no sólo por saberlo ya está la cosa hecha seréis dichosos si lo practicáis entonces cómo no tenemos que hacer esto nosotros que somos mucho menos que el Señor que no nos basta entender las cosas sino hacerlas vida como hacía como os decía al principio dice que el Señor decía estas cosas dice no lo digo de todos yo sé a quien he escogido sigue con las indirectas a Judas pero no las capta el que está comiendo conmigo levantó contra mí su calcañar está dando vamos lo está diciendo clarísimo entonces dice que Jesús se turbó en su espíritu se conmocionó como un nudo en la garganta y lo explica uno de vosotros me va a entregar más claro no puede ser uno de vosotros sin indirectas sigue tratando con respeto pero con muchísima claridad no le descubre le da la señal a Juan que se da cuenta de que detrás del bocado entró en Judas Satanás y por eso le dice que lo que tiene que hacer lo haga pronto ¿quién se da cuenta de estas cosas? el que reclina su cabeza en el corazón del Señor vosotras que estáis ahí que no os veo las caras pero como si os viera tenéis que reclinar vuestro vuestra cabeza y poner el oído en el corazón de Cristo así es como se entiende qué es lo que siente el Señor cuando alguien le traiciona nosotros vemos muchas traiciones y a veces nos da la sensación que al Señor le da igual como uno se ama tanto y es Dios pues que da igual como uno viva solo el que escucha los latidos del corazón del Señor entiende lo que es la ofensa solo el amor entiende lo que es el pecado el que no siente el amor de Cristo no sabe lo que es el pecado y duele mucho duele mucho por eso San Juan el Evangelio de San Juan es tan precioso porque también nos habla de lo que es la reparación amar al Señor por los que no son amados y aquí esto se ve en el gesto del lavatorio y en la Eucaristía bueno pues nosotros tenemos que entrar en este camino que aprendamos a bajarnos a humillarnos pero por amor porque hemos sentido tanto el amor de Cristo en nosotros si entráis en el corazón del Señor y veis lo que son sus sentimientos no nos quedará otra que seguir este camino de abajamiento de abajamiento de poner en práctica lo que el Señor ha hecho por nosotros y también nos ayudará a huir del pecado pone el demonio en nosotros la tentación hacia el pecado que nos ensucia y que nos hace como groseros ante Dios burdos y que nos endurece el corazón sin que podamos abrirlo al perdón que necesitamos pues entremos ahí en el corazón del Señor y nada ojalá en la Semana Santa pues también que lo pidáis para mí como sacerdote porque a veces tantas celebraciones nos dejan también muy fríos no entramos en la profundidad del misterio pedid mucho por los sacerdotes ahora también por San José que viene que es el viernes para que también haya muchas vocaciones sacerdotales en el corazón en el corazón del Señor y podamos seguir distribuyendo la Eucaristía y hablar de estas cosas preciosas no me quiero alargar más que es un poco tarde no oigo nada Juanjo así ya te oigo muchas gracias ahora te veo y te oigo muchas muchas gracias es un poco así es que siempre la gente es un poco así solamente solemos hacer preguntas pero hoy con lo tarde te vamos a dejar y a descansar lo vamos a dejar aquí y nada muchísimas gracias yo estaría hasta la una eso pero no puede ser nosotras también hemos estado como en ejercicio sí pero bueno que nada que nos acordamos de ti vamos a rezar de verdad y nos despides con una bendición sí más me vale sí valen las bendiciones valen las bendiciones por indiferido sí bueno pues sí pues perfecto perfecto muy bien pues pido mucho al Espíritu Santo sobre todo que entre en vuestras vidas en vuestros corazones que os transforme también pues a la Virgen María como mujeres que sois que tengáis un corazón muy muy femenino en el sentido de de amar con corazón de mujer de madres como la Virgen María que son corazones especiales también para reparar como hacen todas las madres que entienden lo que es el amor cuando el amor en la familia en el marido en los hijos es pobre o es ofendido como las madres siempre dan más amor lo pido muchísimo para vosotras y os imparto y os imparto la bendición de parte del Señor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotras y os acompañe siempre Amén y habla así un poco bajito porque es que al lado yo creo que hay uno que ya debe estar durmiendo y aquí las paredes son de papel bueno si mañana no me riñen es que no ha pasado nada muchas gracias bueno hablamos bueno muy bien que Dios os bendiga chao